Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura, pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces y a veces no pasa. Y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa. Y a veces pasa que agendamos las tristezas, pasamos cursos de infelicidad con diez. Aquí huele a pena que mata y golpea, sin pena ni gloria se muere el amor. Aquí huele a llanto del llanto que moja, paredes del cielo y orillas del mar. Aquí huele a pena que mata y golpea, sin pena ni gloria hay heridas de amor. Heridas de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!